Mirá, 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 después no quieren que haya un accidente, mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. No, 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 no tienen, no tienen gollete, gollete. ¿Y qué iba a pasar? ¿Por qué viene uno de frente? Mirá, dañada cinco piedritas. Mirá, se estiran a pasar y ahora todos a la banquina. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Gracias por ver el video.